Hoy elevo mi canción a ti, Señor Otra plegaria me ha dictado el corazón Para pedirte una vez más tu bendición Por seres que amo, ruego a ti mi salvador Que si este mundo ha endurecido el corazón Ruego a tu espíritu que les traiga convicción Por mi familia clamo a ti Por mi familia pido a ti restauración Que si algún día me voy de aquí No hay quien clame a ti, Señor Por mi familia que suba esta canción a ti Como plegaria, mi Señor Que suba mi canción a ti, Señor Como plegaria pidiendo tu bendición Por mi familia, por mi familia Hoy te ruego que me escuches, mi Señor Quiero pedirte, te regales tu perdón Que te conozcan como su buen salvador Que mientras vivan, siempre tengan tu temor Y que tu gracia, que tu gracia se anide en su corazón Y en tu venida, obtengan su salvación Por mi familia, por mi familia Por mi familia pido a ti restauración Que si algún día me voy de aquí No hay quien clame a ti, Señor Por mi familia, que suba esta canción a ti Como plegaria, mi Señor Que suba mi canción a ti, Señor Que suba mi canción a ti, Señor Como plegaria, pidiendo tu bendición Por mi familia, por mi familia Clamo a ti, por mi familia Que suba mi canción a ti, Señor Que suba mi canción a ti, Señor